¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y hoy les voy a compartir los mejores puntos por los cuales deberías comprar el Motorola G9 Power. Una de las opciones más interesantes y completas por parte de Motorola que estaremos conociendo el día de hoy. Así que sin más que decir, empecemos con este video. Muy bien, el primer punto y por supuesto muy importante, la batería de este teléfono. Que es de nada más y nada menos que de 6000 mil amperios con carga rápida de 20 watts. De verdad es una batería que sin duda alguna te puede dar dos días enteritos sin ningún problema. Y ya si no eres un usuario tan exigente y no todo el día estás en redes sociales en el teléfono como yo, te puede llegar a durar hasta tres días. Así que realmente tenemos un buen equipo que apuesta por tener una muy buena autonomía. Y bien, el siguiente punto y por supuesto muy importante, el rendimiento. Contamos con el procesador Snapdragon 662 con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Esto quiere decir que realmente tendremos una experiencia fluida tanto en juegos y aplicaciones. Obviamente ya en juegos un poco más pesados o con gráficos más altos, sí que se verá una experiencia algo lineal. Nada que sorprenda ni mucho menos, entendiendo que también es un teléfono de gama media. Realmente creo que se defiende, vas a poder correr juegos, ya saben, 2D. Juegos con gráficos altos como Asphalt 9, Call of Duty, va a estar un poco más abajo los gráficos. Pero bueno, creo que se entiende por el tipo de teléfono que nos encontramos. Pero en sí, en redes sociales y aplicaciones estarás más que bien. Y en el siguiente punto y que me pareció un punto clave es el diseño. Ya que normalmente cuando compramos un teléfono de gama media, también nos vamos mucho por el apartado estético, ya que tenemos varias opciones. En este caso tiene una textura muy interesante, es obviamente plástico y al igual cuenta con un tono en gris verdoso que a mí al menos me encantó. También hay otra versión en un color como morado que también se ve increíble. Así que yo creo que el diseño es uno de sus mejores puntos. Bien, el siguiente punto y por supuesto muy importante, las cámaras. Encontramos una configuración en la parte de atrás de tres lentes, donde la cámara principal es de 64 megapíxeles con una apertura de 1.8. El segundo lente es para el modo macro con una apertura 2.4 y la verdad es que lo hace muy bien. El tercer lente es para el modo profundidad, también es de 2 megapíxeles con una apertura 2.4. Estas cámaras en conjunto te brindan resultados fotográficos muy buenos. Sinceramente me sorprendió el nivel de detalle que tienen estas cámaras, especialmente la cámara principal. Creo que tiene un nivel de detalle aceptable para el tipo de segmento al cual va dirigido. Creo que en general valores como exposición, saturación, contraste y exposición lo hacen de una manera equilibrada para darte buenos resultados fotográficos. Por la cámara frontal encontramos un sensor de 16 megapíxeles con una apertura 2.2. Que para redes sociales estará más que bien. Y bien, finalmente el último punto y quizá más importante el precio de este equipo. Que es de nada más y nada menos que de 6.200 pesos mexicanos aproximadamente. Obviamente puede variar dependiendo de dónde lo compres, pero en general ese es su precio promedio. Y creo que está muy bien por todas las características que nos ofrece. Obviamente también tiene algunos puntos malos, pero en este video únicamente nos dedicamos a enfocar lo mejor de este equipo. Ya para eso está la review, donde les cuento más mi experiencia de uso que tuve con este equipo. Así que te recomiendo que lo vayas a ver. Y pues nada amigos, no olviden dejarme aquí abajo en los comentarios que les pareció. Lo comprarían o no todo, déjenmelo aquí abajo. Y por supuesto no olviden activar la campanita y seguirme en todas mis redes sociales para estar al pendiente de este tipo de videos. Así que pues nada amigos, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por mi parte. Hasta luego. Bye.